Hola a todos cómo están y bienvenidos a tejido y punto. Hoy les traigo este bonito motivo. Es un punto de bordado a dos agujas. Este motivo se realiza en cuatro hileras y debemos montar en nuestras agujas puntos múltiplos de dos más dos puntos de borde. En esta pequeña muestra hice de base un elástico simple. Una vez el tamaño deseado usted comienza por la primera hilera. Este es el derecho del tejido y este es el revés. Voy a comenzar por mi primera hilera. Punto de borde la paso sin tejer y voy a trabajar mi primera hilera todos los puntos de mi aguja al derecho. Ya estoy acabando de tejer mi primera hilera todos los puntos al derecho. Último punto de borde lo tejemos siempre al revés. Doy la vuelta a mi tejido. Ahora vamos a trabajar nuestra segunda hilera. Punto de borde la paso sin tejer. Voy a pasar un punto sin tejer sin tejer sin tejer a mi aguja derecha. Y voy a tejer un punto derecho. Eso es todo. La segunda hilera repetimos esta secuencia. Paso un punto sin tejer con la lana por detrás de mi tejido y un punto derecho. Paso un punto sin tejer. Voy a tejer un punto derecho. Esto voy a repetir hasta el final de mi segunda hilera. Paso un punto sin tejer. Usted va a jalar siempre que avance un poco. Paso un punto derecho. Paso un punto derecho. Paso un punto sin tejer a mi aguja derecha. Y continúo un punto derecho. Paso un punto sin tejer. Un punto tejido al derecho. Paso un punto derecho. Y punto de borde al revés. Doy la vuelta a mi tejido. Tiene que quedar así. Paso un punto derecho. Paso un punto derecho. Paso un punto de borde sin tejer. Acá está el punto que tejimos y el punto que pasamos. Voy a tomar este punto que tejí anteriormente y el punto que pasé. Voy a introducir mi aguja, pasando estos dos puntos en este espacio, tomo mi lana, hago una lazada, luego voy a tejer estos dos puntos juntos por detrás de mi aguja en un punto derecho. Eso es todo y suelto. Voy a repetir el motivo. Uno, dos puntos, un punto tejido y un punto que no está tejido. Uno, voy a introducir mi aguja por este espacio, tomo mi lana, hago una lazada y luego, una vez que tenga mi lazada, voy a tomar los dos puntos juntos y los voy a tejer al derecho. Eso es todo. Continuamos. Gracias. 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 Estoy trabajando en una en un hilo mediano usted puede trabajar en una lana de grosor mediano y mis agujas son de 3 y medio milímetros ya voy terminando mi cuarta hilera que es todos los puntos al revés ya terminé punto de borde látigo al revés y acá está el resultado de nuestro motivo de nuestro tejido el punto bordado en dos agujas luego usted comienza por la primera hilera nuevamente y así hasta obtener el tamaño deseado bueno espero les haya gustado eso es todo por hoy nos vemos en otro video y gracias por su compañía hasta pronto y así hasta pronto y así hasta pronto y así hasta pronto y así hasta pronto